Miren, hay un reporte de último momento en el que se habla de un tsunami meteorológico. ¿Qué es un tsunami meteorológico y dónde se está presentando según se ha reportado por parte de distintos sitios online que han estado manejando esta idea? Y les voy a platicar lo que está pasando, lo que sí por lo menos he podido confirmar allá en Turquía. Miren, Turquía en esa región de Antalaya se han estado dando situaciones pues muy tremendas de tornados. Tornados que desde el 30 de enero han estado afectando la zona de Turquía y han dejado pues afectaciones severas. Ahora, este tsunami meteorológico se da bajo ciertas condiciones en las que, bueno, pues se reporta una ola, un fenómeno provocado normalmente por una gran tempestad que impulsa una ola gigante. Es un fenómeno raro, es un fenómeno considerado peligroso y tiene pues esta ola gigante que no es un tsunami en forma, vamos, sino que es un tsunami meteorológico. Es una ola gigante provocada por pues un, un este, una serie de tormentas, tempestades, vamos, que avientan una ola que en algunas ocasiones afecta lo que esté más cercano a la costa. Como lo que habría sucedido aparentemente, esto pues habría que esperar a confirmarlo porque solamente muy pocos medios han estado hablando del tema debido a lo reciente del suceso. Lo que sí puedo confirmarles es que a partir de más o menos el 30 de enero se han estado generando una serie de tornados y todavía es día de hoy que tienen alerta de tornados en esa región. Son trombas y tornados que han estado afectando las zonas de las costas de Atalaya en Turquía. Esto pues llama mucho la atención y han tenido una serie de problemas en esa región. Ahora, para que se considere un tsunami meteorológico tiene que ser en la costa, o sea, tiene que ser ola de mar. Eso es un punto importante y tiene que ser bajo tempestades o grandes cantidades de viento, que es lo que ha estado generándose en esta zona de Turquía. Ha habido una serie de climas muy curiosos en aquella región del mundo en la que al norte de Turquía se han dado fuertes nevadas y al sur se han dado tornados. Tenemos ahora aparentemente un tsunami meteorológico, un fenómeno que rara vez nos toca hablar por aquí, pero bueno, pues ahí está. Ahí está el asunto. Estaremos como quiera informando y analizando si hubo algún tipo de daño. Todavía es muy reciente la información. Es información en desarrollo que estaremos, bueno, analizando para más tarde. En unos momentos más estaremos informando de otros asuntos también con el tema del clima muy interesantes que me gustaría comentarles. Gracias y bueno, también en la tarde tenemos temas relacionados a otros asuntos importantes en cuanto a noticias. Ya estaremos comentándolos aquí mismo. Hasta luego. Gracias.